Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno está presente en las comunidades más afectadas por los sismos ocurridos en las últimas semanas y destacó la importancia de la reactivación económica y de la participación de la gente en la reconstrucción. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció el inicio de la construcción en San Diego de los ocho prototipos del muro, de ellos cuatro de concreto y cuatro de otros materiales para la frontera con México. Entrenados para desplazarse entre los escombros, los perros rescatistas han colaborado para la identificación y búsqueda de personas atrapadas en los edificios que se derrumbaron en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre. Al menos tres satélites han estado captando imágenes de los daños dejados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México, con epicentro en Puebla, y que alcanzó también al vecino Morelos. El delantero argentino del Barcelona, Leonel Messi, mandó un mensaje de solidaridad y apoyo a las víctimas de los recientes desastres naturales que han dejado miles de afectados en México, Estados Unidos y Puerto Rico, entre otros lugares. Residente, el exintegrante del dueto Calle 13, es el máximo nominado a la entrega de los premios Grammy Latino, anunciado por la Academia Latina de la Grabación, es seguido por Maluma con 7 y Shakira con 6. Carlos Monsiváis nunca perdió su capacidad de asombro para mirar el mundo, aseguró Carlos Bonfil, el curador de la exposición del Rancho a la Capital, el cine mexicano de Carlos Monsiváis, que se presenta en el marco del Festival Visiones de México en Colombia. Notimex, comunicación global.